Hola, en esta ocasión estamos en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, hoy 27 de julio del 2015. Vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a terminar en la plazuela Machado. Como podemos observar, este teatro es un teatro más o menos viejo, data del porfiriato. Aquí en Sinaloa, el porfiriato se nominó cañedismo debido a Francisco Cañedo, que era el compadre de Porfirio Díaz y gobernó el estado entre 1876-1977 hasta 1909, cuando murió de pulmonía. Durante el cañedismo se desarrolló mucho la cultura, la economía para la burguesía. Y hubo muchos costos sociales y pues había una dictadura. Hubo mucha cultura y mucha economía, como ya les comenté, para los ricos, para los terratenientes, pero el resto de la población vivía en extrema pobreza. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Veamos los detalles ahí de la construcción. Este teatro se construyó hacia 1869, por iniciativa de don Manuel Rubio, el ingeniero, fue el ingeniero librado. Él se encargó de la construcción. Este edificio fue inaugurado hacia 1874 y fue Ángela Peralta una de las invitadas a cantar. Era una gran cantante de ópera. Se dice que vino aquí, pero no alcanzó a cantar porque se murió. Murió de una fiebre y en su honor se le puso posteriormente su nombre. Cabe decir que durante más de 30 años estuvo el teatro abandonado y con una partida presupuestal del gobierno se empezó a reconstruir. Y actualmente tenemos este bonito edificio. Arriba hay una galería. Ahorita estábamos en el teatro. Y íbamos a salir hacia allá. El inmueble fue reinaugurado en 1992. Aquí podemos leer Teatro Ángela Peralta, Patrimonio Histórico de la Nación. Tenemos esta placa. Veamos las candelas. El día ha sido, se le ha dado un toque diferente al que tenía originalmente. Veamos las columnas. Hace allá, si caminamos hacia la parte norte, vamos a ver la plazuela Machado. Esta es la entrada del teatro. Aquí ahorita está una exposición. Este es el centro municipal de las artes, aquí a mi espalda. Y hacia el frente está la plazuela Machado, donde vienen muchas personas a disfrutar, ya sea de un café, de una comida, de la música que a veces se pone, o simplemente a descansar. Si nos detenemos aquí, tenemos el mapa del centro histórico de Mazotlá. Aquí nos ubicamos hacia arriba, siempre está el norte. Vemos que aquí están las altas. Y aquí está la plazuela. Nosotros ahorita estamos ubicados acá. Y hacia acá está el archivo histórico. Vamos a enfocar un poco la plazuela. Aquí está el edificio Juárez. Y si nos vamos hacia la esquina, vamos a ver que hacia allá está el archivo histórico. Esta es la calle Constitución. Esta es la calle Constitución. Podemos observar una plaza donde dice calle Constitución, antes calle El Recreo. Y hacia allá está el archivo histórico. Ese transporte que va ahí es una pulmonía. Es un medio de transporte muy típico de aquí de Mazotlán. Y pues vamos a continuar nuestro recorrido en el bello puerto de Mazotlán.